¿Tienen algún lado positivo los problemas? Es difícil creerlo, pero sí. Un problema puede ser visto de una forma positiva porque es una oportunidad para mejorar. A nosotras las personas nos cuesta creer este lado positivo. No nos gustan los problemas, definitivamente queremos evitarlos y queremos prevenir que sucedan, pero no los podemos controlar. Lo que sí puedes controlar es la forma como los vas a abordar. Y ahí depende mucho de cada uno de nosotros. Imagínate que tienes una manzana y la manzana o una piedra o una pelotita simboliza tu problema. Este problema, cuando lo tienes siempre presente acá, es como esta manzana y lo que sucede es que pasa, te bloquea la vista, porque tienes el problema ahí todo el tiempo ocupando espacio de tu mente, de tus emociones y lo tienes súper presente y te bloquea. Cuando tienes un problema que no has abordado, vas a meter la pata en un montón de cosas, porque no ves bien, no estás con la cabeza fría, no puedes tomar buenas decisiones. Lo que hay que hacer es tratar de conseguir perspectiva. Perspectiva es definir el problema. A mí me ayuda escribirlo. Cuando tengo un problema, yo lo escribo para visualizarlo y verlo bien. Pero compartir este problema ayuda. Ayuda para poder ponerlo en palabras y obtienes perspectiva. Obtienes perspectiva porque lo ves, porque otras personas te alimentan, comparten su sabiduría para que tú puedas tratar de identificar posibles soluciones. Y ya cuando lo tienes mapeado, cambia. Ya no es una cosa que te estorba, sino toma otra forma. Miedo vamos a tener siempre. El miedo va a estar ahí presente, pero lo tienes que enfrentar. Yo tengo un collar que tiene dos ajíes, un ají chiquito y un ají grande. Y lo tengo, lo llevo conmigo, porque yo soy bien miedosa. Cuando tengo problemas, generalmente he sido de las que mi primera reacción es huir, evitarlo, ignorarlo. Pero este ají, estos ajíes, me hacen acordar de que no puedo hacer eso. Y para mí es más vale un ají grande que mil ajíes chiquitos. Que a veces, por evitar ese problema, empezamos a poner mini parches o mini excusas, o lo tratamos de ocultar y a la larga la cosa explota. Hay que tomar cartas en el asunto, hay que enfrentarse al miedo y acordarnos que todo lo bonito también tiene algo de feo y algo de difícil y algo de miedo. Pero nunca, 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 nunca podemos dejar que el miedo tome una decisión por nosotros. El problema nos incomoda, no nos gusta, no lo podemos controlar, pero tienes que emplear esta sabiduría que tú tienes como persona para creerte capaz de resolverlo. Depende de nosotros resolver los problemas. No le tengamos miedo y sintámonos capaces de pasar los momentos difíciles, pero después la sensación es deliciosa. Entonces, usa esa sabiduría de mujer, de persona y siéntete capaz, compártela contigo mismo, enriquecete, empodérate y enfrenta ese problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!